Ante la posibilidad de que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad pase a investigar delitos comunes y los cuestionamientos dirigidos al Ministerio del Interior por supuestamente estar detrás de esta intención, el titular de la cartera negó rotundamente dicha acusación. Mi gestión no está en contra de la DiviAC. Nosotros reconocemos en la DiviAC una unidad orgánica que forma parte de la institución policial. Además, tras una reunión con autoridades de la región a libertad, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, criticó que la DiviAC no haya rendido cuenta sobre las sumas millonarias recibidas durante varios años, situación que ha requerido la intervención de la Contraloría General de la República. La cual no ha rendido cuenta sobre importantes sumas de dinero que le ha sido entregada aproximadamente en cuatro años cerca de 72 millones de soles y sobre los cuales no solamente no ha rendido cuenta, sino que han sido observadas por la propia Contraloría General de la República. Solamente para hacer mención de ella, la Contraloría General de la República, en el análisis que hace de solo un mes, enero del 2022, ha advertido que 120.000 soles no han podido ser justificados. También calificó a esta unidad policial como selectiva ante la diversidad de casos por investigar. La DiviAC no responde que es de la investigación de los videos de la muerte del expresidente Alan García. La DiviAC no responde que es de la investigación, por ejemplo, de la computadora que supuestamente se le perdió, se le robó al mayor cuando presumiblemente fue asaltada y que casualmente contenía todos los documentos que sustentaban sus gastos de esos 72 millones que le hacía asignada. El funcionario arremetió contra los ex ministros que aparecieron en los medios de comunicación criticando su gestión, asegurando que la desactivación de la DiviAC no depende de su cartera, sino del Congreso de la República.